Hola a todos, soy Trapotone, bienvenidos una vez más al canal. Muchas gracias por estar aquí viendo uno más de mis vídeos, espero que lo disfrutéis. Hoy traigo algo muy especial, el resumen del directo que hicimos el otro día con motivo de mi cumpleaños, en el que SamDax, Kiske, Omegus y yo intentamos durar lo máximo posible sin armas y desnudos en PlayerUnknown's Battlegrounds. El resultado fue bastante divertido y mucho más positivo de lo que esperábamos, así que nada, espero que lo disfrutéis. Aquí tenéis un vídeo más, suscribíos al canal si queréis seguir participando de mis locuras y nada más, nos vemos en el próximo vídeo, muchas gracias. Nos vemos corriendo. También podemos caer en lo alto del Kiskerest y ver qué pasa. ¿Quién va a saltar ahí? A nadie se le ocurre saltar ahí. En el monte vacío. En el Himalaya. Venga. Una, dos. He caído, he caído, he caído. Me he tropezado y me he caído el avión. No veo el Kiskerest. Bien, le han puesto ya texturas decentes aquí en lo alto, ¿eh? Han puesto un bus por resbala ahí. Sí, sí, sí. Bueno, aquí estamos. Oye, oye, mira, mira. Se nota que han mejorado los gráficos, ¿eh? Mira esta isla. Esta isla parece ya casi una isla. Eso es. De momento hemos sobrevivido más que 16, perdón, 17, perdón, 18, 19 que ya han fallecido. En las casas de noreste hay peña. ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Ith? En aquellas casas de noreste hay peña antes con el paracaídas. O sea que vamos a rodearlas. Sí, vamos a rodear esas casas. No me dejéis solos. Fuera. Libre. Vamos. Ahora sí. Qué imagen. Con el torso, con el torso ahí viril corriendo en gallúmbers con las nubes al fondo. No traéis más. Como más aerodinámicas. Vamos, amigos, pero esperad, ¿no? Es que... Claro, tenemos que correr todos juntos. ¿Vamos? ¿Estamos listos? Vamos. La cámara lateral muy cinematográfica en la que vamos todos corriendo. Así, así. Además que los muñecos mueven la cabeza cuando miráis hacia los lados. Entonces es más real todavía. Ahí que nos chocamos. Uy, macho. Vaya carrera nos estamos dando. A lo forest por el forest. Vamos, venga. Perfil bajo. ¡Oh, no! Venga, más emoción. Claro. Me emociona a tope. Nuevo punto azul. Nos da igual quedarnos quietos que quedarnos y correr. Separados, separados, separados. Sí, aquí hay que separarse un poco. Creo que es mejor que vayamos juntos, tío. No, porque caemos todos juntos. Morimos juntos. No, pero hay más probabilidades de que caiga alguien solo, ¿sabes? Sería muy épico. Vamos a juntarnos. Si nos queda una bomba, nos mate a todos. Eso es. Venga, venga. All to get there. All to get there. Hay menos probabilidades de que muramos. Los quedamos quietos aquí. Los quedamos quietos así. Ay, ay. Venga, secretitos, secretitos. La planta no tiene. Esperad, aguantad, chavales. No, 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 cuidado. Nos va a dar, chavales. No miréis atrás. Miréis. No pasa nada. Estamos debajo de un árbol. No, no, no. Por favor, no. 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 Hostia, esa que cerca ha ido, chavales. Vamos, nos hemos salvado. Y nuestros compañeros, lógicamente, me han matado. Uy, un coche, un coche, un Dacia, un Dacia. Un Dacia ahí. Sí, se han parado aquí. Cuidado, cuidado. Al árbol, al árbol. Hostia, no os mováis, eh. No os mováis. No os mováis. Táctica, táctica liebre. Uf, se va, se va. Está de largo, ¿no? Joder, joder. Si llegas a ver que tiene aquí cuatro muertes gratis. A ver, jugamos juntos. Vamos, le empiezan a dar marcha, antes y marcha atrás con el Dacia. 56. Bueno, a ver, ¿dónde se cierra? Vamos, vamos. Ya sabéis a dónde no hay que ir. ¿A por dónde ha ido el Dacia? No, hay que ir. Uy, venga, bien, bien, bien. Riquita. La zona azul, tranquilamente, arrastrándonos. Es que la imagen de todos arrastrándose por el suelo como la Díaz es superior. Un 50%. Es lo que decimos siempre, no sé si habla bien del juego. Puedes vivir más que la mitad de la gente de la partida sin hacer nada. Si es bueno o mal. Yo creo que habla bien porque la supervivencia en una cosa así sería de este estilo. O sea, el más ladilla sobreviviría. Y los héroes ahí morirían matándose entre ellos. Vamos, yo me convertiría en musgo en la realidad en este juego. Ya ves. Me convertiría en musgo. ¡43, chavales! Ha habido bajón, ha habido viruela, ha habido epidemia de viruela. ¡Oh! Ha quedado plana. ¡Una moto! ¡Fuck! ¡Moto, moto! ¿Dónde? Esto parece tranquilo relativamente, así que... Lo que pasa es que prefiero casi tener la zona detrás. ¡Oh! ¡Moto! Una moto pasa por detrás. Pasa por detrás. Por 15. 30. Noreste. Otra moto. ¡Dios! ¡Dios! ¡Que me pilla! ¡Ay, que se paran a lo mío! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡No te muevas! ¡Bajao, no! ¡¿Cómo vais?! ¡¿Cómo vais?! ¡Táctica libre! ¡Táctica libre! ¡Hostia puta que están ahí, chaval! ¡Samu, no te muevas! ¡Están viviendo desde aquí! ¡Como se suben y no te ven! ¡Hostia puta, chaval! ¿Y se hacemos un calvo o qué? ¡Por Dios! ¡Botón calvo ya en el juego! ¡Ahí va! ¡Ajala! ¡Que me pilla! ¡Me encanta algo! Uno detrás de cada árbol Estaban rodeados totalmente Pero no lo sabían Vamos a atravesar esas casas Mal 33 con vida Madre mía No, no No, no No, no Quiero ser a la izquierda, ¿no? Oh, cuidado, hay gente en las casas ¿En las casas? No, piedra Sí, sí Está aquí Está aquí, donde he marcado la marca verde Reculo, marcha atrás Aquí nos regrupamos, que estamos muy separados Podemos permitirnos una carrera rápida aquí, cruzar aquí esto rápido Pero que vamos, a punto azul Sí, sí, sí Punto amarillo, venga Está dentro de la zona, por lo menos Pero yo me iría arrastrando todo el puto rato Y ahora ya To the ground Porque de pie, estamos muertos aquí ya Vamos a juntarnos ¿Qué es que? ¿Qué haces ahí? ¿Qué es que? ¿Qué es que? ¿Qué es que? ¿Qué es que? Sin miedo, que es que se están matando entre ellos Nadie se espera que haya un tío desnudo arrastrándose Sí De hecho, te van a confundir por una planta, hombre Madre mía, la que hay montada ya por ahí 22, 21 Venga, que corre Venga ese top 20 Ese top 20 bueno Estamos a punto No, la sensación de que esto es mucho más fácil de lo que pensábamos Bueno, oye, también hay que tener suerte con las zonas, eh Que otra vez con armas nos han dado un matarile Y que no te encuentres con un grupo de mordes Me han dado, estoy herido, me han dado ya Oh, me han visto, me han visto Me están viendo Se acabó Se acabó la suerte, chavales Chavales Lo peor es que nadie nos va a ver como equipo en pelotas Top 20 Voy a correr hacia otro árbol Cuidado en el culo Te están poniendo fino, tío Chicos, echamos, nos levantamos todos a la vez y corremos para que tengan más objetivos Sí, y en ese es Vamos Claro Una, dos Y a correr, tres Venga, pero juntos Vamos Buscamos un árbol Buscamos un pino Y plantar otra Aquí hay un árbol Samu Aquí ha llegado un árbol y en los matorrales 17 con vida, chavales No digo nada Juan, tío ¿Te están dando o qué? Me están disparando, pero no me han dado, macho De puto milagro Pero no sé quién Uy, me tienen fichado, chaval Me están dando ya A correr Te están dando Me he cambiado el arbusto Pero no sé si Mientras ese dispara es probable que ya le estén disparando Aquí se trata de aguantar Sí La zona La zona La zona La zona Uf 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 Vale Vale Ya estoy cazado A ver cuánto parada me disparan a mí Qué mala puntería tiene el pueblo Estáis muy separados Casi mejor Ay Se atacan, coche Ay, el top 10 Ay, el top 10 Me dan, me dan El top 10, chavales Voy a aguantar hasta el top 10 Voy a aguantar aquí No me muevo Hasta el top 10 Yo estoy con un píxel de vida Pero no me Ya no me dan No sé por qué Samu Tienes la zona, eh Sí, lo sé Pero Cuando te vayas a levantar para correr Avísame y corro yo también Vale, veo a uno Arriba en la montaña Al norte Al lado de un árbol Ese es el que me ha estado disparando A que voy y le pego un puñetazo Que no será uno Será un grupo Pero está fuera de la zona Ostras, tío No tiro una granada Hostia, granadas, tío Sí Estos son los motivados Otra Otra Me ha matado con una granada Me ha matado con una granada Corre, tropo En un momento Yo le distraigo Espérate Le voy a meter un puñetazo No, me voy Me voy Vamos, recorre Mira, que me está viendo a mí Sí Hola Ni me ha escuchado Qué sorpresa se va a llevar Sí Sí, cuando vaya a lutear Aquí al lado de uno Un árbol Bueno, yo en cuanto me mueva No me des Mira, ya quiero que le está matando la zona Le va a matar la zona Yo estoy viendo morir Sí ¿Y cómo corre el cabrón? Se ha metido Venga, top 10, chavales Queda uno Es un triunfo esto, eh Ha muerto Ha muerto Top 10 Y veo en un árbol aquí Espero que no me vea Conseguido el objetivo Hostias Estamos en top 10 A la primera Hemos llegado top 10 a la primera Unos cracks Quis que a tu derecha en el árbol hay uno, eh En ese árbol que yo te he visto Sí, sí, lo sé, lo sé Uno o dos Tengo miedo de moverme Pues no te muevas Si estás en zona, no te muevas No, no, no estoy Ah, ya no Pero estáis muy cerquita, coño Hostia Una granada de humo Que han lanzado por aquí ¿Dónde? Vale, vale Estoy enfrente En el 120 Vamos, es que estoy viendo al tío Nueve comida Atención Quis que acércate hacia el tío y matale Qué pena que no haya Ya ves de estrangulación, tío Llega el Kiski y lo mata por detrás Sería muy grande Voy a ir arrasándome A ver si no me ve el tío Está ni matándose Veo uno ahí Sí, se vea un pavo allí En la roca Venga, el top 5 ya es un sueño Veo un tío y cojero Vea dos Vea como un cabrón Si están los dos en el árbol Al humo Es que, cuidado ¿Qué es lo que voy a hacer? Es mi idea Cuidado, no te muevas de aquí Es que Llegaré Llegaré con estos 20 segundos que quedan Sí Por lo que sé que te gribillen Están ahí en el árbol Se acercan a la zona Pero además se está mirando hacia arriba ¿No? Es como que Ya viene Ya viene Ya viene Tiene una ceradora Eso se están matándose ahí Ni lo saben No saben que la muerte llega por detrás Veo dos Tres Veo tres Cuatro Cuatro ¿Serán los cuatro del mismo equipo? Es probable Tengo que entrar en la zona ¿Casa? Sí, sí Esos son del mismo equipo Mira, vas a Vas a Otros tres del mismo equipo Son cuatro, cinco, seis, siete Ocho Ocho Que es que Hay un arbusto Que está fuera de la zona Madre mía Siete Hay un árbol Hay un pino Ah, te has salido de la zona Quisque Sí No te muevas Hay un árbol ahí ¿No me ve? ¿Qué hago? Ah, me ha caído Quisque ¿Te ha visto del árbol? No lo sé Parece que no ¿Y si voy y le pago un pino? No, no, no Aguanta, aguanta Con las protecciones que tienen Te partes el brazo Entre ellos y ganas Me ha visto Creo que me ha visto No No, no, no No te ha visto A uno que muera A uno que muera A top cinco Mira, que hay que tener una granada de humo cerca aquí Mira, top cinco Top cinco, chavales Ostras Con armas no lo hacemos igual No, no, para nada Que va, que va Se matan Vamos, top cuatro Quedan tres Vamos, tres Aguantate a la zona Solo quedan tres y tú, tío Si supieran Mata la zona Que quedan seis segundos Voy a por el del árbol y le meto un puño Que te mata la zona Igual les mata a todos la zona Y ahí hay uno Tienes una Que te coge la zona Que te coge Ya, ya, ya Espera, espera Es que te coge ya Quedan dos nada más No, no, está calculado Está calculado, Juan Está calculado El humo me cubre Son de Yo creo que son de tipo El humo, el humo es mi amigo Soy en el humo Soy uno con el humo No me matan Soy indestructible Segundo Es decir, que solo quedaba Solo quedaba un puño vivo Había dos personas vivas Qué cosa más grande de partida, tío Ostras O sea, es que mejor no se puede hacer Porque no puedes matar al último Eso es Es increíble Perfecto, eh Es increíble Increibilísimo Qué grande Es increíble Es increíble É increíble Es increíble Gracias.